Hasta el mes de diciembre los vellanitas deudores de impuestos con el municipio podrán acceder hasta el 90% de descuento en sus intereses por mora, gracias al acuerdo de incentivos tributarios que desde la semana pasada entró en vigencia. El acuerdo de incentivos tributarios busca cobijar a deudores que tienen varias facturas acumuladas y a quienes han incumplido acuerdos de pago. El descuento del 90% en los intereses por mora no aplica para los vellanitas que por primera vez deseen hacer un acuerdo de pago. No es la primera vez que la administración municipal entrega estos incentivos a los morosos de impuestos. En meses pasados se aplicó la misma medida, lo que en 2013 permitió que el recaudo por predial creciera en un 36%.